Bajo el título Una iluminación muy felina y solidaria, se ha presentado en el Raval Bar de Barcelona una exposición de lámparas de papel diseñadas para la ocasión por dibujantes de la ciudad que han querido colaborar con el Jardinet dels Gats. Los y las visitantes han podido comprar las lámparas pintadas a mano, con los gatos como grandes protagonistas acompañándose de un pica-pica 100% vegetariano. La muestra pretende recoger fondos y contribuir así con los gastos veterinarios y la manutención de los gatos callejeros de Ciutat Bella que están bajo la tutela de la asociación.